Observen, miren, esa es la jipeta blanca, mírenlo aquí, ¡pam! Ahí es que el vehículo le da y la jipeta sigue y es que se va y derriba, derriba lo que es... Buenas noches, señores, identificaron a las dos personas fallecidas en este lamentable accidente donde una jipeta colisionó con otro vehículo y cayó al vacío, como ustedes ven en las imágenes, tempranito. Nos despertamos con esta noticia, ¿no? El motivo de este video es porque ya identificaron a los personajes que andaban en el vehículo, la jipeta blanca, que ustedes van a ver aquí, miren, eso era cuando ya las autoridades, díganse los bomberos que estuvieron presentes esta mañana, la unidad 911, también seguridad vial, la DGC, o sea, rápidamente llegó la asistencia, ¿no? Esto sucedió a las 3.40 de la madrugada donde fallecieron dos personas, las que andaban en esta jipeta blanca, que cayó al vacío luego o producto de un choque con otro vehículo, señores. Vamos a ver las cámaras de seguridad y posteriormente las imágenes que ya han comenzado a circular de las personas que andaban en aquella jipeta. Es lamentable, señores, cómo se siguen sumando pérdidas humanas. Así que fue identificada la joven Victoria Reyes, quien falleció en el accidente de tránsito de la calle El Buen Pastor, en la zona de Evarito Morales, señores, del Distrito Nacional. Aquí la pueden observar en pantalla. Ella se dedicaba a esto de ser bailarina, según las informaciones hasta el momento. Supuesta y alegadamente, la joven era bailarina y llegó hasta grabar videos musicales con diferentes artistas urbanos. Me imagino que en lo adelante, cuando los urbanos que han trabajado con ella, seguro se van a manifestar en las redes sociales. Pero ella fue la primera en ser identificada. Había otro señor que la acompañaba a ella. Dice la información que la joven era del sector El Tamarindo, en Santo Domingo Este. Miren, esta es la cámara de seguridad. Vamos a tratar de ponerla aquí, hasta en pantalla completa. Miren esto, gente. Ustedes van a observar el momento exacto. No tiene audio la cámara. Observen, miren, esa es la jipeta blanca. Mirenlo aquí. ¡Pam! Ahí es que el vehículo le da y la jipeta sigue. Y es que se va y derriba, derriba lo que es los cines. Ayúdenme ahí en los comentarios. ¿Cómo que se le dice a estos cines que ponen aquí, los alucines, que ponen alrededor ahí de las construcciones, para eso mismo, para evitar que vehículos se vayan por ahí o para que cualquier persona o transeúnte que estén caminando por esa acera, no se vayan por ese hueco. Porque cuando van a hacer un edificio, ustedes saben que hay que hacer esa zapata bien hecha y es un hueco grandísimo que hay ahí, señores. Entonces, la jipeta, al ser empatada por este vehículo, la jipeta lo que hace es que se va, pierde el control y se va y se lleva la luz sin conto y se va por el hoyo, señores. Esto es insólito, ¿no? Así fue que ocurrió el hecho. Es muy lamentable que esto siga sucediendo. En nuestro país, República Dominicana, cuántas muertes en lo que va de año hemos contabilizado. No se sabe la tasa de este año, si es mayor que el anterior. O sea, hemos visto mucha actividad en lo que va de año, muchos sucesos que han pasado. Y es muy lamentable, señores. Miren una vez más aquí, la jipeta. ¡Pam! Miren el vehículo. A esa hora de la madrugada, señores, yo les voy a decir la verdad a ustedes. A esa hora de madrugada hay que andar con sumamente cuidado. Hay que andar con cuidado porque usted vio que ella no se paró en el vehículo tampoco. Porque yo mismo cuando ando conduciendo y veo que hay una calle así que en cruz, ¿no? Yo cuando voy por aquí, cuando ustedes... Observen, hermano. Cuando yo voy por aquí, yo voy reduciendo desde aquí ya. Y pito bocina aquí cuando voy aquí ya. Sea la hora que sea, mi hermano. Y más a esa hora, a las 3.40 de la mañana, que todo el mundo anda loco. Pues, entonces yo siempre le aconsejo el que pueda trancarse a hache y machete temprano. Si no tiene compromiso a esa hora de la mañana. Me imagino que andaban ellos y era trabajando. Porque si ella es bailarina y eso, a las 3.40 de la mañana, ¿eh? Entonces, yo le aconsejo que si usted no hay necesidad de andar a alta hora de la noche, tránquese temprano porque está difícil la cosa, señores. Y el problema te llega a ti, ya. La vaina está a un nivel ya, para que me entiendan. La cosa está a un nivel tan grande que ya el problema te llega a ti. Tú no estás buscando problemas en la calle. El problema te llega, mi hermano. Porque miren una vez más, ya por última vez. Miren una vez más cómo ella va, ¿eh? Miren, primero pasa ese camión y observen la jipeta cómo viene. ¡Wow! A cruzar como que aquí no hay salida ni aquí tampoco, ¿me entiendes? Entonces, hay que tener precaución, señores. Yo mismo cuando ando conduciendo ya, cuando voy por aquí, vuelvo y reitero, yo voy frenando desde aquí ya, bajando la velocidad, ¿eh? Y pito aquí. ¡Pi, pi! ¿Eh? Para si viene alguien, a todos los que da, sepa que ahí viene alguien también, ¿me entiendes? Porque hay que tener otra cosa, que el entrar le da la licencia a la gente así también. Hay gente que, yo no sé cómo es que obtienen la licencia, hermano. Porque cómo va a ser que, no estamos aquí tan mal los dos. Porque este también, digo, no sé si a este fue que no le dio tiempo frenar. Pero aquí yo estoy viendo que el que iba conduciendo la jipeta blanca, también no tuvo la precaución suficiente. Él siguió, porque mayormente el vehículo se detiene un poco aquí. Baja la reducción, mira cómo se redujo aquí. El vehículo siempre tiene que reducir así cuando la calle es en cruz, hermano. Porque tú no sabes quién viene aquí a todo lo que da. Y es uno que tiene que cuidarse. Ya yo estoy aquí a los motoristas, yo mismo le abro el paso. Ven, vete, mijo, adelante. Y tú el que está desesperado. Porque es que es uno que tiene que cuidarse. Se te trayan y tú tienes que pagarle también el vehículo al otro. Ellos se te trayan y eres tú que tienes que pagárselo los vehículos. Para que sepan. Si no hay problema, ahí mismo. Entonces, den sus opiniones aquí de abajo. Que quede de reflexión. Cuando usted ande así y usted ve que anda en una calle en cruz. Trate de usted ir reduciendo antes de cruzar esa calle, hermano. Y piste bocina y mire para los lados. Y a esa hora, 3.40 de la mañana. A esa hora todo el mundo anda loco. Es que el diablo sale a esa hora, hermano. Todo el mundo anda loco. Así que hasta aquí serán las informaciones de hoy. Rieguen esto al mundo. Fueron identificadas. Vuelvo y reitero. La joven. Miren aquí una vez más. La joven que lleva por el nombre Victoria Reyes. Quien falleció. Una de las fallecidas. Y su compañero que andaban en el vehículo. Muy lamentable. Paz a sus restos y los familiares. Entonces, ella fue una de las fallecidas. Y se dice que era una joven. Laboraba como bailarina. Y llegó a trabajar con diferentes artistas urbanos. Es la información que hay. Así andan las cosas. Rieguen esto al mundo. Y nos vemos en otra próxima entrega.